Es muy hermoso el regalo que el Señor nos da. Este decálogo o esta expresión de las bienaventuranzas en aquella montaña es algo muy hermoso que nos deja ver cuáles son las características, las acciones o la manera en como nosotros podemos agradar a Dios y sobre todo podemos construir en nuestra santidad. De manera entonces, como dice esta bienaventuranza séptima con la cual se termina, que dice que bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, los que la procuran, los que la arman, las que la llevan. Y nos dice que una persona que está en paz, totalmente en paz, es porque es una persona que en suma, en su totalidad, está satisfecha, está plena, está llena, está en una armonía hermosa con los demás y sobre todo con Dios nuestro Señor. Porque la paz es contrariamente a cualquier aturbación, es muy por el contrario bienestar, prosperidad, tranquilidad, silencio o música celeste. Esa es la paz. En el Nuevo Testamento, la paz es una característica muy especial porque nos deja ver cómo está constituido Dios y nos deja ver, y eso lo hace Jesús, cómo podemos ser nosotros portadores de paz. Así como Jesús decía, mi paz les dejo, mi paz les doy, vayan, da las instrucciones, vayan y llevan la paz y donde estén, degan, la paz sea en esta casa, de manera que si alguien o todos en la casa la merecen, ésta se dará, pero si no, la paz irá con ustedes. Entonces, la promesa que el Señor nos ha hecho es que seremos llamados hijos de Dios y estaremos en una perfecta armonía y en un equilibrio de amistad con nuestro Señor, estaremos en paz. Las bienaventuranzas son la guía esencial o el modelo magnífico de lo que es estar en la santidad. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.